Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices cada día Si nos deja, buscamos un rencor cerca del cielo Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y ahí, juntitos los dos, sentidos de Dios será lo que soñamos Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos deja, buscamos un rencor cerca del cielo Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si nos deja, buscamos un rencor cerca del cielo Si nos deja, si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo